Hola que tal, como estan? Hoy les enseñare a como cambiar el tono de notificacion de whatsapp para dispositivos de apple Esto es muy sencillo y solamente tienen que seguirlo al pie de la letra Para empezar estamos en la version 9.3.3 Y se los mostrare ahorita en general Informacion 9.3.3 Para esto nada mas necesitan la aplicacion de iFile Y la aplicacion con la que le hayan bajado el tono O si lo compraron pues es mas facil O por ejemplo la de ringtones tambien O por ejemplo esta la de onlimittones Que pues tambien usan bastante Ok, vamos a la aplicacion de iFile Nos vamos a la carpeta Home Y vamos a ir a media Por ejemplo ahi yo es donde tengo el tono Tienen que buscar el tono primero Compras Y este es mi tono Este de aqui Si no estan seguros de cuales Pueden darle ahi y se va a escuchar Este es mi tono Vamos a seleccionar Vamos a seleccionar Y vamos a copiar Ok Vamos a dar otra vez a la casita Nos vamos atras Y vamos a buscar la carpeta de containers Bundle Aplicaciones Y vamos a buscar la carpeta de whatsapp Instagram Clash Whatsapp Y aqui Los tonos tienen un nombre Con punto Caf Entonces Punto Caf Y estos son los tonos que tenemos Ok En fin Bueno vamos a pegar Nuestro tono Donde sea Aquí Pegar Copiando Ok Entonces Vamos a buscar nuestro tono Que debe estar hasta abajo Aquí esta Vamos a cambiarle el nombre Al cual se lo vamos a cambiar Por ejemplo yo le voy a cambiar a este Y le ponemos punto Caf Vamos a ponerle uno Para no cambiarlo en ese momento Clash Caf Uno Y les aparece asi Y este lo vamos a borrar El original Ok Ahora este le cambian el nombre A punto Caf Como estaba Y en cuanto se lo cambien Puede ser Que la aplicación los bote Pero eso no importa Es normal O puede ser que dice que La vamos a dar ok Y ya esta Aquí normal Eso es todo Cerramos la aplicación Y para demostrárselos Tenemos que ir a Whatsapp Y en sonido Y en sonido Yo creo que lo tengo en español Es cristal Glass Ok Y cuando lo toquen Lo que hayan definido Bueno esto ha sido todo Espero que les haya funcionado Cualquier duda o comentario Pueden dejarlo en la caja de comentarios O siguiéndome en mis redes sociales Como en twitter Y Yo responderé lo más rápido posible Espero que les haya gustado Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video